ah y dije we parece que el team frio solamente aguanta un caldito ahora usted es mi mejor amigo déjeme hacerle cosquillas cuchi 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 El rey ha sido liberado O lo que sea que sea ese señor La verdad no me importa Yo nomás vine aquí a pegarle a la gente Y a manosear a ancianos Sabía que algo así Nota mental No matar a los enemigos a centones ¿Hay algún punto en dejar todo chueco Y con escoliosis al muñeco de nieve? La escoliosis es real Ok, está tan chueco Le va a doler a la salida Que sea lo que Dios quiera Dios no quiere que yo muera así Probablemente Ribi Ya tengo el poder Eso me lo merezco por Gil Ya le tombe los ojos Eso le enseñara a no meterse con Sin poder 3D ¡Ay! Sin poder 3D tiene miedo Pero eso fue todo ¿Por qué tiembla tanto su super traje de poder? Creo que tiene frío Como que lo que querían hacer Era un estilo de ¡WAAAAAAA! ¡Tú amo! Detesto que salgan cosas por atrás ¡Aaah! Salto de fe ¡Ay! ¡Ay! Que bueno que la fe no era muy grande Ok, el gusanito sale de su hoyito ¡Y por qué no se metió el hoyo! ¡Ay! ¿Eres en serio otro de estos? ¡Y por qué no se metió el hoyo! ¡Y por qué no se metió el hoyo! ¡Uy! Viejo, ¿hay una estalactita sorpresa? No puede ser tan basura ¡Sí podía! ¡Sí lo hizo! ¡Sí lo hizo! ¡No puede ser! Justo cuando pensé que no se podía hacer más rata ¡Ay mamá! ¡No puedes poner curvas tan cerradas! ¡Eso es ilegal! Aunque sabía que ocurriría eventualmente Creo que hay algunos reductores de velocidad Tengo que averiguar qué es lo que hacen Obviamente reducen la velocidad Creo que este es el peor lugar para ponerlo ¡Ya gané! ¡Ven! El secreto para jugar un jueguito es gritar como idiota La historia de mi vida Yo sabía que algo se me estaba olvidando ¡Sí! ¡Qué! ¡Uy! Esto se está poniendo medio complejo Más me vale armar por adelantado Ok, creo que eso me sirve ¡No me sirve! 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 Curva cerrada, curva peligrosa ¡Noooo! ¡Oh, por Dios! ¡A ver, me sueldo! ¡No me sirve! ¡No me sirve! ¡No! 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 Eso no me afecta Lo bueno de conocer el mapa por adelantado Es que ya sé qué poner ¡Wow! Ahí está Todo armado, todo correcto Todo bonito, todo hermoso Todo... ¡Oh! O sea... ¡No! Es muy peligroso tener a alguien a alguien en esa segunda plataforma ¡A ver! ¡No, no! No es lo que está bailando Esta bailando Lo veo Lo veo Lo veo Todo Eso